A ver, en estos momentos vamos a mirar de este caso tan polémico de Alan García, a ver si es cierto está muerto o se ha fugado esto, vamos a ver en estos momentos. No, no está muerto nada, no está muerto, está vivo, está lejos ahorita, su camino está libre, abierto, lejos del Perú está. ¿Pasa puño entonces? ¿Se ha ido del Perú, lejos del Perú? Sí, fuera del Perú está. ¿Ha pasado cuánto? Entonces sí ha pasado ya. No está muerto. Muchos controles ya, no está muerto, está vivo. No, no está muerto. Entonces nos están engañando entonces. Es un engaño, no, no está muerto. Bueno. A ver si se ha jalado su camino de frente y está vivo. Está vivo. Y ahí va a pasar a otro lado todavía. Ahora vamos a ver de cuánto tiempo se va a enterarse esto. Si se entera... Si se sabe, ¿se va a saber esto? ¿Se va a descubrirse o no esto? ¿Se va a descubrirse o no se va a descubrirse? Claro, sí se va a descubrirse. Uff, en los momentos no más todavía va a descubrirse. ¿Se va a descubrirse? ¿Se va a saber? ¿Se va a saber, sí, pero no está muerto. No está muerto. No está muerto. Está vivo. Está vivo, pero lejos se ha ido. Su camino es libre. Wow. Bueno, ya. Libre es. Gracias, ¿ah? Llega la Coca señora Chama. A ver, Alan García Pérez, a ver, ¿qué es el próximo otro? Está en viaje, está en Fuga, a ver. Está vivo, está en Fuga. A ver, suelte, 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 suelte. Está vivo, Alan, ya, gente. De suelte, 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 suelte. Esquitos, esquitos, esquitos. Está vivo, está vivo. Sí, está vivo. No tengo como cuál es turo y el Hatá Vidal. Esto es muy mal. Sí, está vivo. No está, está en, no está muerto. Aquí está, otro sí, debe de estar. Otro está pagando Otro está muerto Otro está muerto Otra persona está muerta Otro muerto entonces en vez de Alan García En vez de Alan García, otro está muerto Otro igualito Otro igualito Otro está muerto No es Alan García No es Alan García Alan García está vivo Pero van a descubrir A ver, van a descubrir Van a descubrir A ver Van a descubrir A ver Si van a descubrir Pero con calma No inmediato Van a descubrir De vivo van a descubrir Si van a descubrir Está vivo La fuga O sea, ahorita La prensa Los policías Están Prestados o comprados Por Alan A ver Esas policías Esas Están pagados Por eso que están haciendo A ver Están pagados O están haciendo para la fuga de Alan García A ver Están comprando Alan García Para que se pueda fuga ¿No? Esas prensas Este ¿Sabe para que se fuga? Están comprando Sí, están comprando Prensas Este es para que se fuga Pero parece que Pero parece que muy caro Ha costado Para que se fuga Alan García Está comprando A veces Es por eso que me están diciendo Que está O sea, ahorita Alan Ya está Ya está en fuga Ya prácticamente Del país A ver Ya está en fuga Alan García Ahorita De este país Perú Ya está en fuga Alan García Sí Está en viaje ¿Seguro? Dios te atreve señor Sí, seguro Está en viaje Alan García No está Ahí está Está juramentando Está saliendo ya del país Está saliendo del país Sí No está acá Entonces Todas las noticias son falsas Toda la noticia A ver Toda la noticia Es falso A ver Dios me te atreve señor Jesús A ver Todas las noticias Son falsas Sí Todas las noticias Son falsas Todas las noticias Son falsas Está vivo Todo